Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Hoy es 10 de octubre del año 2016. Tenemos esta sesión ordinaria y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huón Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz-Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay curón, señor alcalde. Y con el curón reglamentario damos por instalada la sesión. Con la salvedad de que el regidor, o la, digamos, la tingencia de que el regidor Martín Bustamante envía una carta pidiendo licencia para esta sesión. Estamos entonces con la mayoría necesaria. Damos por instalada la sesión. Y voy a preguntarle a los miembros del consejo si la carta del regidor la podemos poner en agenda para poder votarla y darle la licencia al caso. Aquellos que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad, va a pasar a la orden del día. Seguimos entonces con el siguiente punto, que es la revisión del acta de la sesión de fecha 27 de septiembre del año en curso. Todos ustedes la tienen en su poder, la han podido revisar. No sé si hay alguna observación. Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, si no se expresaron en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta remitida por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, la misma que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración, me dirijo a usted para saludarle y a su vez agradecerle por participar como panelista del panel 3, Experiencias para la Gestión Eficiente y Movilidad Sostenible en la Ciudad, con su exposición sobre Miraflores hacia una ciudad sostenible, realizada el miércoles 28 en el marco del decimoprimero Seminario de Reforma del Estado, Innovación en la Gestión Pública, Aprendiendo de la Experiencia, organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Organización de los Estados Americanos, que se llevó a cabo en nuestro campus universitario del 26 al 30 de septiembre del presente año. Sin otro particular, agradeciendo nuevamente su participación, hago propicio la ocasión para expresarle mi consideración. Atentamente, Carlos Alza Barco, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es todo, señor alcalde. Muy bien. No tengo más temas en despacho. Pregunto si hay algún pedido por escrito. Ningún pedido, señor alcalde. Si no hay pedidos por escrito, se abren las intervenciones, algún informe en mesa, en sala. ¿Sí? Algún informe, sí. La regidora Susana Stiglitz Watson quiere hacer un informe. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Quería aprovechar la oportunidad para informar sobre los buenos resultados que han tenido las elecciones vecinales el sábado pasado, en la que ha habido una muy buena concurrencia por parte de los vecinos que han acudido a votar, a elegir delegados vecinales, de las cuales 18 zonas ahora cuentan con un delegado vecinal. Y, bueno, queríamos felicitar al equipo de la municipalidad, de la gerencia de participación vecinal, por la organización, por la promoción que han estado haciendo para tener estos buenos resultados. Y también, de alguna manera, agradecer a todos los vecinos y vecinas que han acudido a votar, que se ha presentado en las listas, y de las cuales 18 zonas cuentan ahora con delegados vecinales. Bueno, eso quería informar y compartir. Creo que es una muy buena noticia para la municipalidad. Bien, muchas gracias, regidora. Efectivamente, un agradecimiento a todas las personas, comenzando por el señor gerente de participación vecinal, y todo el equipo y todos los funcionarios que, estando en día feriado, participaron voluntariamente en la custodia del evento, en poder hacer que esto se lleve a cabo. Creo que ha sido muy favorable, ha sido muy positivo, se avanza y siempre es importante tener canales de comunicación. La participación vecinal es muy importante en este distrito. Tenemos varias ventanas de comunicación, los días miércoles, por ejemplo, es un espacio especial en la práctica, gobernando con los vecinos. Es algo que se lleva todos los miércoles a cabo, es realmente valioso, uno consigue tener una cercanía con las personas y tener también muchísima información valiosa para lo que es la marcha de la municipalidad. Pero aparte de los días miércoles, la gerencia tiene las puertas siempre abiertas, los aplicativos que hemos creado también nos permiten tener comunicación fluida, el uso de las redes sociales y la comunicación abierta con todos los ciudadanos, creo que es algo que alimenta cualquier gobierno y eso es algo que nosotros valoramos sobremanera. Ahora vamos a tener algunos otros presidentes en algunas zonas que no estaban cubiertas y eso también ayuda a reforzar lo que es la participación vecinal. Muy bien, no sé si hay algún otro informe de algún miembro del consejo, alguien que quiera hacer alguna expresión. Si no la hay, procederemos entonces a pasar a lo que es la orden del día. Orden del día, proyecto de ordenanza que reglamenta el proceso de formulación del presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año fiscal 2017. Al debate, si no tenemos debate, esto viene ya visto en comisiones, vamos entonces a proceder a su votación. A aquellos miembros que estén a favor de aprobar este proyecto de norma, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Biblioteca Nacional del Perú y la Municipalidad de Miraflores, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, no teniendo debate tampoco en este punto, procederemos a su votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Municipalidad de Miraflores, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Sí, le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavía. Gracias, señor alcalde. Simplemente para informarle a los vecinos, este convenio se está realizando con el Ministerio de Relaciones Exteriores por una circunstancia especial, porque ellos son los organizadores de la cumbre de líderes y reuniones conexas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, 2016. Entonces, la municipalidad, por ese convenio, conviene o va a participar en apoyo a este foro, en limpieza pública, en seguridad ciudadana, en varios aspectos que involucran a la municipalidad. Es lo que quería para que el vecino sepa de qué se trata este convenio. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención en mesa. Si no hay más intervenciones, estaríamos en capacidad de poder votar. A aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta, este proyecto de acuerdo, serían expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Quito, Ecuador, del 16 al 19 de octubre del presente año, inclusive, a fin que participe en el evento Habitat 3, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, y demás actividades conexas de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, debiendo precisar que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no irrogará gasto económico para la municipalidad de Miraflores. Solo para informar o complementar la información que ustedes tienen en su poder, esta es una invitación que he recibido de WWF para estar entre el 16 y el 19 en Quito. Habitat 3 es una reunión que se hace cada 20 años de ciudades a nivel mundial, y pues se van a congregar muchas personas, se espera más de 8 mil personas en Quito, y en una de las actividades del día miércoles he sido también invitado para poder llevar la experiencia de nuestra práctica de la Ciudad de los Niños, cómo los niños ven la ciudad, vamos a disertar en un panel organizado por Naciones Unidas en ese aspecto, y participar de todas las actividades propias que Habitat tiene, por lo menos en esos días que yo voy a estar. La convención dura unos días más, la invitación es solamente hasta el día miércoles en mi casa. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje al Estado Federado de Renania, de la del Norte, Westfalia, y a la ciudad de Berlín, Alemania, para su participación en el evento informativo Planificación Urbana, Moderna y Sostenible para una política ambiental y energética orientada hacia el futuro, a realizarse del 22 al 30 de octubre, inclusive, debiendo precisar que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no irrogará gasto económico para la municipalidad de Miraflores, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Solo una precisión con relación a este tema, la invitación en este caso es de la Fundación Neumann y esto va del 21 al 29, 21 al 29, no del 22 al 30, eso para que ustedes puedan formar su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta autorización sirvanse a pensar en un señal de conformidad. Se ha aprobado, entonces, por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Bustamante Castro por el día 10 de octubre del año en curso por motivos personales. El regidor decía que era todo, no quería darle la licencia al regidor Bustamante. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia del señor Martín Bustamante Castro sirvanse a expresarlo en el señal de conformidad. Se aprueba la licencia otorgada o solicitada por el señor Martín Bustamante Castro para que esta sesión esté debidamente dispensada. No habiendo otros temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del Consejo la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras, expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias también por haber acomodado la hora de la sesión a una petición expresa que hubo de una regidora. Eso es una muestra de solidaridad y de aprecio por parte de los miembros del Consejo. No habiendo más temas que tratar, levantamos la sesión. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.